Bien, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, nuevamente vamos a continuar con nuestro diplomado de hombres en su siglo, que estamos estudiando ocho grandes personajes, grandes personajes en la historia con mayúscula, aunque son pequeños personajes en minúscula en la historia de su hogar, de su familia, vemos que son como nosotros, verdad, y en cierta manera como están en el escenario histórico, nos ayudan a tomar lecciones de vida, lecciones de vida para cada uno de nosotros, y aunque no transitemos en la historia con mayúscula, sí transitamos en la historia con minúscula, y en ese sentido de ahí podemos derivar muchas lecciones de vida, desde el punto de vista digamos moral, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista vital, simplemente lo que funciona y lo que no funciona en la vida. Bueno, vamos a trabajar desde la siguiente manera, vamos a ubicarnos como una media hora, una media hora con Lincoln, sí, y la siguiente hora empezando a hablar de Winston Churchill. Entonces, dejamos a Lincoln prácticamente derrotado, derrotado en su candidatura por el Senado, pero bueno, como bien dicen por ahí, hay derrotas que son triunfos y hay victorias que son derrotas, verdad, en este caso esta derrota lo catapulta, sí, recuerden estos debates con Stephen Douglas, el pequeño gigante que había sido pretendiente de Mary, de Mary Todd, la esposa, la esposa de Lincoln, todo en Illinois, y ahí de Illinois es un trampolín, lo va a catapultar a Lincoln a nivel nacional, a nivel nacional como un republicano inteligente, moderado, claro, vernáculo popular, sí, y entonces vimos cómo se le va a invitar por los grandes hombres de los medios, el periodismo de Nueva York, sobre todo los banqueros de Nueva York, que estaban interesados en el crecimiento y el progreso de Estados Unidos y que se inclinaban básicamente por los republicanos, porque los republicanos tenían en su agenda precisamente proteger una industria nacional, tender ferrocarriles por todos lados, apoyar el crecimiento de una sociedad de clases medias, la movilidad social, todo eso estaba en la agenda republicana y obviamente empataba con la agenda de negocios de los bancos de Nueva York, de Filadelfia, de Boston, etcétera. Y entonces Lincoln va a ser invitado, va a ser invitado a pesar de su derrota hacia este mundo de Nueva Inglaterra, de Boston, de Filadelfia, del digamos del centro del Atlántico de Estados Unidos, Nueva York, Maryland, etcétera, para hablar. Estamos hacia 1858, 1859, va a haber elecciones presidenciales en noviembre de 1860 y entonces la gente está como candidateando a Lincoln, que tiene una ventaja, es un ilustre desconocido, entre comillas, y eso implica que no tiene enemigos políticos, entonces tiene como el camino, el camino libre, sí, en cambio otros grandes republicanos eran muy notorios, muy famosos, es decir, que tenían enemigos políticos, sí, entre ellos está su futuro secretario de Estado, un gran, un gran estadista, William Henry Seward, que había sido senador de Nueva York y gobernador del estado de Nueva York, o Salmon Chase, que le va a servir en el tesoro a Lincoln, es un hombre evangélico, puritano, va a manejar muy bien los dineros y posteriormente va a ser el juez supremo de la Corte de Justicia de Estados Unidos. Él era de Ohio y también era un prohombre muy importante. Los operadores de Lincoln, que lo conocen desde Illinois, desde Springfield, van a trabajar, son hombres que despliegan bien la política de cabotaje, la política de la negociación, de yo te doy esto y tú me das lo otro, de saber comprar voluntades, whatever that means, pero en parte eso es la política, ir comprando grupos, ir convenciendo a grupos, negociando, a veces nos asustamos de eso, pero la vida es así, la vida son intereses, además de emociones, además de ideas, de creencias, es un complejo y un entramado, pero muchas veces nos sentimos avergonzados por nuestros intereses, no debe haber vergüenza, el interés forma parte de la realidad y forma parte de nuestras vidas, obviamente, si nos pagan más, pues nos vamos para el lugar donde nos pagan más, compramos donde es más barato, donde hay más calidad, etcétera, nos movemos por el interés y no tiene nada de malo, lo malo sería, como personas, en que rigieran nada más el interés, tenemos valores, tenemos ideales, tenemos emociones, tenemos amistades, etcétera, debe haber como un equilibrio en todo esto, y en las comunidades políticas también el interés, el interés está ahí, no tiene nada de malo, lo importante en las democracias, en los regímenes de libertad, es que sus intereses se transparentan, se ven los grupos que están negociando ante la ciudadanía y ante el electurado, es decir, no hay negociaciones o se minimizan las negociaciones en lo oscurito, entonces la democracia no elimina los grupos de interés, simplemente los hace transparentes y no tiene absolutamente nada de malo, los grupos de interés negocian, llegan a acuerdos, etcétera. Y entonces aquí estos operadores de Lincoln saben moverse en los grupos de interés, son abogados litigantes, son hombres que saben vender imágenes, campañas, etcétera, ¿no? Y entonces desde Illinois estos operadores políticos van a ir trabajando para ir creando la imagen lincolniana, que a veces abochorna a Lincoln, ¿sí? Este hombre que surge de la pobreza hasta ser un gran abogado en Illinois, que construye los durmientes del ferrocarril con su hacha, etcétera, lo avergüenza un poco porque sabe que es exageración, ¿eh? Entonces Lincoln es un hombre que moralmente se mueve en el pantano, pero sale limpio de ese pantano, a pesar de ser abogado litigante, con todo respeto para los abogados y los abogados litigantes, ¿no? Que ya conocemos a muchos, son buenas personas, pero no dejan de ser litigantes, ¿verdad? Bien, conoce a Henry Ward Beecher, cuya hermana escribe, recordemos, creo que lo mencionamos la vez pasada, la cabaña del tío Tom. Y sobre todo conoce y atrae el respaldo de este hombre que domina la prensa norteamericana con el New York Herald Tribune, digamos como el antepasado del New York Times, ¿sí? Horace Greeley. Y entonces, con los medios de comunicación del norte, Lincoln va a llevar muy buena relación. De esta época, dijimos también, son las famosas fotografías, las primeras quizá, de la historia que se usan para promover a los candidatos que le hace Matthew Brady, ¿verdad? Y que sirven también para denigrar a Lincoln, como el rey de los troncos, el rey de las bestias, el rey de los tontos, ¿sí? Según sus enemigos, ¿sí? Y sí, su rostro impacta, impacta mucho, es un rostro extraño, su figura es extraña, ¿sí? Pero al momento de desplegar su discurso, su narrativa política, es impactante. ¿Por qué? Porque es coherente. ¿Por qué? Porque es prudente. ¿Por qué? Porque va al grano, ¿sí? Con una palabra que todo el mundo entiende, ¿sí? Entonces, va creando como el discurso nuevo, moderno, ¿sí? No tan edulcurado, no tan sofisticado, sino un discurso que baja las grandes ideas a nivel del entendimiento popular. Se mueve, digamos, en la democracia de masas. Estados Unidos es ya una democracia de masas hacia 1850, 1860. Entonces, se mueve en Rhode Island, se mueve en New Hampshire, etcétera. Visita a su hijo Robert, el más grande, el primogénito, que nada menos y nada más estudia en Felix Exeter, que era una escuela exclusiva, ¿es? ¿Verdad? Para mandar a la élite que egresa de ahí, a los muchachos, a Harvard, ¿sí? Qué largo camino había recorrido la familia de Lincoln. Lincoln, un solo año de educación, cuando tenía ocho o nueve años, ¿sí? Y su hijo ya estaba en la élite cultural de Estados Unidos. Y efectivamente, va a estudiar en Harvard, va a ser abogado de Harvard. Recuerden que Robert, Robert Lincoln, el primogénito, está muy apegado a su mamá, ¿sí? Y entonces, no es un heredero de Lincoln, en realidad, porque el grupo de Lincoln, de amigos, va a estar casi siempre en pugna con Mary, ¿verdad? Entonces, por un lado, como él se inclina por su mamá, el grupo de amigos de Lincoln lo deja solo, como en un vacío. Pero Robert va a ser muy amigo de juaristas importantes, ¿verdad? Entre ellos, Matías Romero, que va a ser el embajador de Juárez en Washington. Matías Romero, que también es de Oaxaca y es un hombre muy importante en la diplomacia mexicana, en la historia económica de México, y da lugar a ese instituto Matías Romero, donde se preparan los diplomáticos mexicanos, ¿sí? Bueno, Matías Romero, ¿sí? Estaba muy cercano a Lincoln y estaba muy cercano a Robert, a Robert Lincoln, ¿sí? Y era el canal para llegarle al presidente, ¿verdad? Bueno, en mayo, principios de mayo de 1870, se hace una convención republicana en Illinois, ¿sí? Aquí están candidateando para noviembre. En noviembre del 60 son las elecciones, son las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y ahí empiezan los lincolnianos a hacer como un discurso populista y llevan los durmientes, ¿sí? Del ferrocarril y dicen, estos los hizo Lincoln cuando era uno de nosotros, cuando era un leñador, pobre, ¿sí? Cortó tres mil durmientes. Claro que Lincoln decía, no es cierto, ¿verdad? Pero bueno, allá mis operadores políticos, ¿no? Bien, ahí lo promueven, ¿sí? La convención republicana de todo Estados Unidos se va a realizar en Chicago, Chicago, la gran ciudad de Illinois, en los grandes lagos. Y entonces, Lincoln va a ganar ahí en tres votaciones, ¿sí? Rápidamente es el candidato republicano, ¿sí? Supera a Seaguard, el gobernador de Nueva York, que era el que le hacía más sombra, ¿sí? No tiene enemigos, ¿sí? Y simplemente es el candidato. En esta época los candidatos no van a la convención, ¿sí? Esto ya es muy posterior cuando los candidatos van y se presentan en la convención. Aquí no, aquí Lincoln se va a quedar en Springfield, ¿sí? Tanto cuando es candidato republicano como cuando gana, gana la presidencia dos veces. Gana la primera vez y luego es reelecto en la guerra civil, es reelecto al final de la guerra civil. Y siempre va a estar en Springfield recibiendo las noticias o en Washington cuando se reelige. Es electo como candidato a la vicepresidencia por los republicanos Hannibal Hamlin de Maine. Él, entonces, desde Springfield sigue los acontecimientos desde su buffet, camina a las oficinas del periódico local, juega bolos, whatever that means, no sé si es boliche o alguna otra cosa, ¿sí? Pero le gustaba jugar bolos, ¿sí? Inmediatamente que gana, se llena su casa, su casa, la única casa que él va a comprar cuando recién se casa con Mary y va a vivir ahí siempre, ¿sí? Luego cuando es presidente la va, creo que a vender, ¿sí? Va a liquidar sus negocios, pero su idea era después de ser presidente retornar a Springfield, irse, bueno, irse a California un poco y retornar a Springfield y seguir siendo abogado litigante, ¿verdad? Como lo había hecho, por ejemplo, John Quincy Adams, que fue presidente de Estados Unidos también. Ahí inmediatamente se llena su casa de políticos y eso, eso aturde a Lincoln. Lincoln es muy bueno para eso, pero no le gusta, no le gusta andar negociando y todo eso. Y aquí se nos habla de que los juaristas en Estados Unidos van con Lincoln, llegan, llegan a la casa de Lincoln, Matías Romero entre ellos, etcétera, ¿no? Lincoln trata de suavizar ese mito de Jefferson de que nada malo puede provenir de una cabaña de troncos, ¿sí? Sus aduladores decían eso, nace en una cabaña de troncos, es un hombre de la naturaleza, es el buen salvaje. Y Lincoln dice, bueno, yo odio la naturaleza, odio la cabaña de troncos y me salí de ahí. Toda mi vida es como una explicación de salirme de la naturaleza, adoro las ciudades, adoro los ferrocarriles, adoro el humo de las fábricas, adoro los jeans norteamericanos, ¿sí? Todo lo artificial. Adoro el sonido metálico de las monedas, ¿verdad? Adoro el progreso. O sea, adoraba lo que son Estados Unidos actualmente, que por cierto lo adora todo el mundo, ¿verdad? Todos vamos para allá, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Este, bien, no andaba tan errado. ¿Por qué? Porque es realista, ¿verdad? Es realista. Recuerden, el progreso son bienes, cosas, pero son bienes, no males. ¿Cuántos bienes produces? ¿Verdad? Bueno, bienes. Porque a veces pensamos que lo material es malo. No, lo material es bueno. Permite combatir la ignorancia, la enfermedad, la falta de vivienda. El progreso es bueno, ¿sí? Pero no es lo único bueno, ¿verdad? Ese es el punto. A veces se convierte en el becerro de oro, ¿sí? Pero bueno, la niña Grace Bede le escribe a Lincoln y le sugiere dejarse la barba, y se va a dejar la barba. Porque nosotros conocemos a Lincoln sin bigote, ¿verdad? Y con su barba, la barba a la Lincoln, ¿sí? Bueno, de esta época data dejarse la barba, porque pues simplemente era lampiño, ¿verdad? O no se dejaba ni el bigote ni la barba. Bueno, ya en esta época en que es candidato republicano, tiene su primer secretario, con el cual va a permanecer siempre, que es John Nicolai, ¿sí? Y luego, ya siendo elegido presidente, va a necesitar un segundo secretario, que es John Hay. Gracias a ellos conocemos mucho de la intimidad de Lincoln, ¿sí? Son muchachos entre 25 o 30 años, son muchachos muy inteligentes, muy leales a Lincoln, súper leales, ¿sí? Tratan de dar cierta disciplina a Lincoln, porque Lincoln ya sabemos que el escritorio de su bufeta era un desastre, ¿verdad? ¿Cómo creen que va a ser el escritorio de la Casa Blanca? Igual, Gen y figura hasta la sepultura. Le van a poner cierto orden estos dos, estos dos Juanes, John Nicolai y John Hay. Aunque detesta la política de cabotaje, es un buen navegante en estas aguas de la negociación, ¿sí? Estamos en mayo, mayo 16, 17 de 1860, es candidato presidencial por los republicanos y tiene la ventaja que sus enemigos se van a dividir, se van a dividir y entonces el voto, el voto contra los republicanos va a estar dividido, lo que le va a dar el triunfo a los republicanos, ¿sí? Como ya sabes quién, ¿verdad? Ok, whatever, ok, whoever, no dije nada. En junio de 1800, pero ya se quedó grabado, bueno, ni modo, en junio de 1860 los demócratas eligen candidatos, pero se van a dividir, ¿sí? Van a elegir a Stephen Douglas, el senador que había derrotado recién a Lincoln y que también Lincoln lo había derrotado porque obtiene la mano de Mary. Bueno, no sé si Lincoln consideraba eso un triunfo, ya después de haberse casado con Mary, pero bueno, Stephen Douglas es el hombre demócrata que dice, la esclavitud es una cuestión de cada estado, cada estado que se forme debe votar, ¿sí? Y entonces, si aunque esté en el norte el estado, ¿sí? Si deciden tener esclavitud, adelante, ¿sí? Es la teoría de la soberanía popular, ¿sí? Los demócratas van a tener un demócrata duro, ¿sí? Que dice, no, la esclavitud permanece en el sur y permanece, debe ser algo universal en Estados Unidos y él es John Breckenridge, es un sureño esclavista. Para complicar las cosas del voto opositor, también los Know Nothing, este partido político que era abolicionista, no quería la esclavitud, pero estaba en contra de los grandeses y de los italianos, bueno, ¿sí? También lanza, también lanza a un candidato que es John Bell, ¿sí? Stephen Douglas toma en sus manos su campaña, Lincoln no, Lincoln tiene operadores políticos y está mucho más tranquilo. Douglas llega al agotamiento, pierde, estruendosamente va a perder en las elecciones presidenciales y muere al año de las elecciones, en 1861, no sin antes bailar en el baile oficial, el primer baile en Washington con Mary Todd, ¿dónde andaba Lincoln? Ejerciendo labores de presidente, ¿ok? Whatever that means, no, no, sí estaba, estaba en su oficina, había muchos asuntos urgentes y dice empieza en el baile, ahorita llego, ¿verdad? Y Mary dijo, ¿con quién bailo? Con Douglas, ¿verdad? Y bueno, Mary va a bailar con Douglas. Lincoln era odiado por los extremistas, ¿sí? Recuerden, la gente prudente es odiada, ¿sí? Es odiada por los radicales, por los blancos y negros, los grises son odiados, mi gris, ¿verdad? Me preparé para esto nada más, dije, ¿qué me llevaré, verdad? Bueno, no, no se crean, pero bueno, salió, salió, sin esfuerzo y entonces los grises son odiados por los blancos y negros y casi todos son blancos y negros, ¿sí? Verá, el gris requiere cierta maduración, cierta madurez personal, ¿sí? Y entonces Lincoln va a ser odiado en el sur, los esclavistas dicen, este señor quiere matrimonios interraciales, claro que Lincoln no quería eso, ¿sí? Pero dicen, dicen, es más, se parece a un chimpancé, una gárgola, un cuasimodo, ese es el punto, como lo decíamos. Y los puritanos del norte de Boston, ¿sí? Que quieren la abolición de la esclavitud para siempre, lo consideran un cobarde, ¿sí? Ay, prudente, cobarde, ¿sí? Y entonces Lincoln va a estar entre dos fuegos, se va a asombrar, siempre se va a asombrar del blanco y negro, decir, pero ¿cómo distorsionan tanto? Bueno, pues sí, la gente distorsiona y sobre todo cuando tiene interés en que la distorsión le dé, le dé, digamos, algo, ¿sí? Su operador político va a ser también un gran político después, varias veces candidato a la presidencia, William Cullen Bryant. Bryant le va a decir, se me va la palabra, nada, ya, ya, nada de muertito, ¿eh? Como le dicen a ya saben quién, no hagas nada, de muertito, de muertito, de muertito y vas a, ¿sí? Que los otros digan cosas. Este, Lincoln, Bryant le dijo a Lincoln, queda muy claro lo que quieres, ya no lo aclares, ¿sí? Y es lo que va a hacer Lincoln. Lincoln, Lincoln no habla mucho, ¿sí? Deja que su récord hable por sí mismo, sus discursos, ¿sí? Lo que ha dicho de manera clara muchas veces, ¿sí? Y trata de aunarse todas las tendencias republicanas, ¿sí? Trata de no picar los ojos a nadie, a Seaguar, a Chase, a Sopner, que va a ser el gran, va a ser un senador muy importante, ¿sí? Republicano. Y entonces, se dan las elecciones a fines de 1860, noviembre 6 de 1860, y Lincoln arrasa. Votos electorales, Lincoln, 180, ¿sí? Breckenridge, que es el sureño esclavista, 72 votos. Bell, el que quería la abolición de la esclavitud, pero estaba en contra de los irlandeses, 39 votos. Y Douglas, 12 votos, nada más para Stephen Douglas. Bueno, Lincoln es el triunfador, ¿sí? Pero inmediatamente que triunfa, viene la amenaza de la secesión. Los estados del sur dicen, nos separamos de la unión, ¿sí? Y para febrero del 61, ¿sí? Esto fue en noviembre del 60, las elecciones. Para febrero del 61, hay siete estados que dicen, creamos un nuevo país, que es la Confederación de los Estados Unidos de América. Está Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana y Texas. Se van a agregar tres, cuatro más, ¿verdad? A estos siete. Lincoln va a apostar por el realismo político. Todavía no es presidente, va a ser presidente hasta marzo. Marzo de 1861 es la toma de posesión. Y entonces, Lincoln va a apostar. De hecho, se ha tratado de reducir, en todas las democracias, cuando se hacen las elecciones, a cuando toman posesión, ¿verdad? Tratar de que ese periodo se acorte, ¿verdad? Para que inmediatamente el elegido, el electo, tome las riendas, como debe ser, ¿verdad? Y no haya especulaciones y cosas así. Y entonces, aquí todavía el tiempo es muy largo, de noviembre a marzo, ¿sí? Son cuatro meses, ¿sí? Cuatro, cinco meses, donde pasan muchas cosas y Lincoln no puede decidir. Lincoln apuesta por el realismo político. Dice, estos sureños, ahorita arman la confederación, no les voy a decir nada, tranquilo, no les voy a picar los ojos. Al rato, la realidad los va a llevar a que tienen mucho que perder si se separan. Y efectivamente, tienen mucho que perder, pero como quiera se separan. ¿Por qué? Porque no somos realistas, no somos racionales, ¿sí? En la Primera Guerra Mundial, los europeos decían, no va a haber Primera Guerra Mundial, las guerras son desterradas, porque perderíamos todos con una guerra mundial, ¿sí? Y sin embargo, hubo guerra mundial y perdieron, ¿sí? Nosotros mismos, ¿sí? Sabemos una cosa, por eso nuestro gran filósofo José Alfredo Jiménez dice, en una canción, ¿verdad? En una canción, dice, siempre caigo en los mismos errores. Pues sí, claro, así es, ¿verdad? Es un gran filósofo, ¿verdad? Sobre todo con dos, tres equilas, no hombre, su filosofía llega a profundo, ¿no? Bueno, Lincoln arma su gabinete, lo va armando, todavía no es presidente. Seward, Seward el neoyorquino, gran zorro de la política, es secretario de Estado. Chase maneja el tesoro, los dineros, sí, es un puritano evangélico. Wells está en la armada. Cameron en guerra. Cameron es un empresario y quiere el ministerio de guerra, porque sabe que va a haber business, ¿sí? Lincoln como quiera lo tiene ahí, porque representa muchos grupos de interés que lo respaldaron, pero luego lo manda a San Petersburgo como embajador. Bueno, lo manda lo más lejos posible de Washington, ¿sí? Y pone en el tesoro, pone en la guerra, en el ministerio de guerra, un hombre super eficiente y muy leal a Lincoln, Edwin Stanton, ¿verdad? Él tiene mucho que ver en el triunfo de la unión, porque maneja muy bien, desde el punto de vista administrativo, las cuestiones militares. Aquí el problema es que la confederación dice, nosotros creamos un país y entonces aquí hay muchas oficinas federales, correos, por ejemplo, ¿sí? Pues ya no son federales, nosotros son de la confederación y empiezan a tomar las oficinas, pero también hay fuertes, ¿sí? Nada más que los fuertes no los pueden tomar tan fácil, porque hay soldados, soldados federales, ¿sí? Que son leales a la unión, ¿sí? Y uno de estos fuertes va a causar el inicio de la guerra, que está en Carolina del Sur, que era, digamos, el estado líder en la confederación en estos momentos. Y entonces, Fort Sumter es este fuerte que Lincoln dice, bueno, lo rodearon los de Carolina, ¿sí? Quieren vencernos por hambre, pero en el momento en que necesiten provisiones yo los voy a aprovisionar, ¿verdad? Oye, pero entonces va a ser la guerra, pues que sea la guerra. Yo no voy a mover un dedo hasta que se queden sin provisiones y mi deber es después aprovisionar al fuerte. Sucede todo esto, sucede todo esto y eso va a ser el inicio de la guerra. Los de Carolina disparan contra, digamos, los suministros, las caravanas de suministros y entonces Lincoln tiene que decir, esto no se puede permitir. Se declara la guerra y viene una guerra civil. Las peores guerras son las civiles, son las menos civiles, ¿sí? Entonces es una guerra civil con un millón de, un millón de, digamos, de dañados, medio millón muertos y medio millón de mutilados. La juventud norteamericana, porque recordemos, los que pelean son los jóvenes, ¿sí? Entonces aquí Lincoln en esta época está en Illinois y va a viajar a Washington a tomar posesión, pero en la vida de Lincoln siempre hubo rumores, ya siendo presidente, de que lo iban a matar, siempre. Esa fue una sombra sobre Lincoln. Y entonces la gente que se encarga de su seguridad, nada sofisticada, nada parecida a lo que hay hoy, ¿verdad? Este, le dice que hay que tener, hay que tener cuidado, ¿sí? Su guardaespaldas, fíjense, va a ser Alan Pinkerton. Pinkerton es el creador después de la agencia Pinkerton, de detectives privados de Estados Unidos, la agencia más importante, ¿verdad? Este, va a estar a cargo, a cargo de la seguridad de Lincoln y se va a decidir que vaya dos grupos de lincolnianos, ¿sí? Lincoln por un lado, ¿sí? Y algunos amigos y por otro lado la familia de Lincoln, ¿sí? Pinkerton le informa que en Baltimore hay un complot, un complot para asesinarlo. Entonces Lincoln pasa por Baltimore a toda velocidad en el ferrocarril, no llega ahí y llega disfrazado a Washington. Algunos dicen que con una peluca de mujer, esto y lo otro, se burlaban de él, claro que no, pero sí llegó, sí llegó disfrazado, sí llegó disfrazado. La confederación nombra un presidente en esta época antes de que Lincoln sea presidente, Jefferson Davis, ¿sí? Lincoln sordeado como que no hace caso, dice no, no, no va a hacer caso, me están picando los ojos, no, no, no voy a hacer caso, no voy a dar motivo a una guerra, ¿sí? Recuerden que aquí la guerra se va a dar casi en un 60% del tiempo porque haya unión, ¿sí? Porque los del norte decían, no dimos motivo para que se separaran, aquí te unes y no vas a decir, ay, ya me separo, oye, no, ¿verdad? Hay algo realmente profundo que cause la separación, si no, no te puedes separar, o sea, te uniste, no es el Brexit, ¿verdad? Ay, por favor, acéptenme en la Unión Europea, los británicos en 1973 lloraron mucho, los aceptaron y luego, ay, ¿sabes qué? Ya me voy. Oye, no, no estamos jugando a la Unión Europea, ¿verdad? Qué duro soy, ¿verdad? Pero bueno, no, 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 qué bueno que no soy nada de Alemania ni nada de eso, ¿no? Este, pero vaya, no es juego, ¿sí? Y entonces, Lincoln va a luchar no por la abolición de la esclavitud, va a luchar por la unión, por la unión, ¿sí? Lincoln le queda muy claro, el sur tiene derecho a tener esclavos, pero nuevos estados no van a tener esclavos, punto, ¿sí? Eso es todo lo que dice Lincoln, ¿sí? Claro que el sur sentía que esto a la larga le iba a dar más poder a los estados no esclavistas, y claro, porque tienen dos senadores por estado, iban a tener más senadores, iban a decidir la política comercial, aranceles, iban a decidir la política exterior de Estados Unidos, desde luego, claro, pero también la esclavitud decía Lincoln, o sentían Lincoln, que estaba condenada, ¿por qué? Por el progreso, por la educación, por la mano de obra libre, que es más productiva, ¿sí? ¿verdad? Y entonces, aquí vamos a tener un Lincoln que lucha por la unión, y conforme se despliega la guerra, y conforme soldados negros del norte forman regimientos y dan su sangre por la lucha, Lincoln se va a ir inclinando a abolir la esclavitud de Estados Unidos, ¿sí? Ok, pero la guerra no la hace Lincoln para abolir la esclavitud, la hace para que Estados Unidos no se fragmenté, ¿sí? Que esté unido, por eso se habla el ejército de la unión contra la confederación, no se habla de abolicionistas contra esclavistas, ese era un tema, pero un tema ya marginal, eso había ocasionado la guerra según esto, ¿sí? Pero la guerra la hacen los norteños para unir, unir Estados Unidos, ¿sí? Los grandes banqueros e industriales americanos decían, no podemos dejar ir al sur, el sur es productor de materias primas, es un gran mercado, ¿sí? No lo podemos dejar ir. Ay, por interés, claro, la historia se decide por interés, ¿sí? Ay, qué malos, así es, así es, así será y así fue, ¿verdad? Sí, es la realidad, pero obviamente el interés no es el único motivo de la historia, ¿verdad? También va a abolir la esclavitud Lincoln, finalmente, él es el que promueve la enmienda 13, donde se va a abolir la esclavitud en todo Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, él sigue asegurando que la esclavitud en el sur no está en peligro, ¿sí? Entonces, toma posesión, toma posesión en marzo, principios de marzo, creo que marzo 6, ¿sí? De 1861, es la primera vez que el presidente tiene una valla, tiene un muro de madera frente al público, cuestión de seguridad, y es la primera vez que se despliega el ejército en Washington para proteger al presidente que toma posesión, ¿sí? Entonces, aquí ya están los tambores de guerra prácticamente sonando, ¿sí? Y lo que Lincoln dice, prudencia, fíjense bien lo que queremos, y vuelve a aclarar, la esclavitud del sur no está en peligro, no se va a abolir, lo que sí es que ningún nuevo estado va a tener esclavitud, eso sí, eso era todo, y él confía, confía en que se serenen los ánimos, el sur confiaba en el algodón, no hombre, el algodón es el rey, del comercio internacional, ¿sí? Inglaterra y Francia me necesitan, necesitan mi algodón, van a intervenir y nos van a apoyar en esta guerra, ¿sí? Y bueno, ¿qué hacen Francia e Inglaterra? Sí, siguen tratando de comprar algodón, que por cierto lo vende Vidauri desde Monterrey, ¿verdad? A través del puerto de Matamoros, y aquí se enriquecen nuestros ancestros, bueno, a lo mejor los de ustedes, los míos no mucho, ¿eh? Créanme que casi nada, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor los de ustedes, ¿no? Tampoco te tocó. Ok, bueno, Veracruzana, ¿verdad? Hidalguense, Hidalgo, bueno, muy bien. Sí, 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 no nos tocó mucho, ¿verdad? Pero bueno, bien, entonces vamos a tener que Inglaterra y Francia van aprovisionándose de otras fuentes, de la India, de Egipto, ¿sí? Y entonces el King Cotton se queda en pura ilusión, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con el sur? Va a perder, por ser irracional, por ser irracional. Mary Todd baila, ¿sí? Con un vestido de seda azul con Stephen Douglas, ¿sí? Y esa es la noche, el baile de inauguración. Y invita a toda su familia, ¿sí? Ok, dijo, ven, cómo tuve razón en casarme con Abe, con Abraham, etcétera. Bueno, los sureños abren fuego sobre Fort Sumter en abril 12 del 61, una semana después de la toma de posesión, bueno, un mes prácticamente después de la toma de posesión de Lincoln. Lincoln solicita inmediatamente 75 mil, 75 mil muchachos voluntarios, ¿sí? Virginia, que está enfrente de Washington, se separa de la Unión, es el estado líder de la confederación ahora, ¿sí? Y la Unión inmediatamente bloquea los puertos de la confederación, ¿sí? Es la guerra civil, un millón, un millón de gente afectada terriblemente, medio millón muertos, medio millón mutilados. Es la primera guerra total, donde se movilizan todos los recursos. Está anunciando la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Incluso va a haber frentes al final de la guerra, en el último año, con trincheras, ¿sí? Terribles, que anuncian la Primera Guerra Mundial, pero así de pe a pa, ¿sí? Lincoln es prudente, es prudente, ¿por qué? Porque hay estados fronterizos que tienen esclavos, ¿sí? Y Lincoln no quiere abolir la esclavitud, ni quiere picar los ojos con la esclavitud, para que se mantuvieran dentro de la Unión. Y se van a mantener a gritos y sombrerazos en la Unión. ¿Quiénes son? Maryland, donde hicieron un complat para asesinarlo, ¿sí? Kentucky, el lugar de origen de nacimiento de Lincoln, había esclavitud. Missouri, había esclavitud, ¿sí? Entonces, Lincoln trata de que se mantengan dentro de la Unión y decir, la lucha es para unirnos, ¿sí? Para que no nos fragmentemos, la lucha no es por los esclavos, ¿sí? Entonces, Lincoln, en la Casa Blanca, medio construir, todo Washington está medio construir, ¿sí? Va a deambular, vive ahí con su familia, de la parte oeste a la parte este. La oeste es la parte, digamos, del hogar, la parte este es la parte laboral. Su vecino, Seward, que es, bueno, Seward es el secretario de Estado, vive al lado, vive en una casa particular, en una mansión, tiene problemas con su esposa, su esposa está enferma, y bueno, Lincoln también, digo, también tiene problemas con su esposa, y en las tardes platican mucho, ¿sí? Los une eso, los une eso y aparte están en el mismo equipo. Alguien diría, están en el mismo equipo y aparte tienen esto, no. No, tienen problemas en el hogar, ¿verdad? No se llevan bien con sus esposas y aparte resulta que uno es presidente y otro secretario de Estado. Van a trabajar muy a la par, muy en conjunto, ¿sí? Lincoln lee la correspondencia toda la mañana, a las 10 de la mañana escucha peticiones militares y de mujeres, lo cual a Mary Todd no le gusta nada, ¿sí? No le gusta nada, sobre todo porque algunas de estas mujeres, pues son realmente bellas, ¿no? Tiene reuniones con el gabinete martes y jueves al principio, ya después las reuniones del gabinete va a ser muy irregular, de repente dice reunión, ¿sí? ¿Por qué? Por la guerra. La guerra va dando un ritmo en la administración muy, muy diferente. Lincoln y su familia no le agrada absolutamente nada. Washington, ¿sí? Washington está llena de pantanos, de olores, olores pútridos, ¿sí? Entonces, huyen, tratan de huir lo más… Incluso Lincoln en las tardes sale de Washington a examinar el frente. El frente está ahí, en frente, es Virginia, ¿sí? Cruzando el Potomac, está Virginia y eran confederados, ¿sí? De hecho, en varias ocasiones, sobre todo al principio de la guerra, se temió que los confederados tomaran Washington, ¿sí? El general Scott, que al principio era el general en jefe, le dijo a Mary, tienen que huir, están a unos cuantos kilómetros los confederados. Mary dijo, no nos vamos. Vaya, es una mujer fuerte, fuerte y le encanta la política también. En verano, los Lincoln van al hogar del soldado al noroeste de la capital para evitar el calor húmedo y la pestilencia. Al principio, los dos bandos pensaron que la guerra iba a ser rápida, como siempre, ¿sí? De hecho, el New York, era el Tribune, encabezó durante tres meses, durante tres meses el periódico con el título a Richmond, o sea, la capital de Virginia, ¿sí? Después de tres meses ya le empezó a quitar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál Richmond? ¿Sí? Sobre todo, la guerra pudo haberse terminado rápido, pero los grandes generales, los grandes oficiales estaban con el sur. El sur eran latifundios, plantaciones, ¿sí? Eran caballeros aristócratas. ¿Y qué hacen los caballeros? Cazan, coseta y despliegan la actividad militar. ¿Sí? Entonces, la mayor parte de los buenos oficiales y los buenos generales, ¿sí? Incluso en las escuelas militares de Estados Unidos, eran del sur. Entonces, viene la guerra y caballerosamente se les deja ir al sur, ¿sí? Robert Lee estaba en esta escuela militar cerca de Nueva York, West Point, y se le deja ir. ¿Verdad? Bueno, adelante. Por cierto, los dos, los dos grandes generales, Grant del Norte y Lee del Sur, estuvieron aquí en Monterrey, en la batalla de septiembre de 1846, ¿sí? Eran jóvenes, jóvenes oficiales, y ambos hablaban muy bien en sus cartas de Monterrey, de su paisaje de la ciudad, ¿sí? Llena de agua y de huertos, de nogales, de aguacates, ¿verdad? Y también de regios y regias, ¿eh? ¿Ok? También decían eso. Bueno, menos mal, ¿verdad? Lincoln va a tener generales, pero muy malos, protagónicos, que a veces lo querían desplazar, lo querían desplazar de la presidencia. Incluso Lincoln llega un momento en que teme un golpe de Estado. ¿Quiénes son estos generales? Irving McDowell, lo pongo en negritas, George McClellan, ese es el más peligroso, se creía Napoleón, y trata de desplazar a Lincoln, incluso compite con Lincoln como candidato demócrata. Es que hay una cosa muy importante, hay una guerra civil, pero Lincoln mantiene las libertades en el norte. Hay elecciones, en plena guerra, ¿sí? Y estuvo a punto Lincoln de ser desplazado de la presidencia en 1864. Entonces, este general McClellan, ¿sí? Se lanza como candidato demócrata contra Lincoln. Lincoln le va a ganar, le va a ganar, pero allá hay una amenaza de los militares. Henry Halleck, Ambrose Burnside, Joe Hooker, George Meade. Maclellan, el joven Napoleón, denigra a Lincoln, este es el más peligroso. En sus cartas, la gente sabía, incluso Lincoln sabía, es un tipo raro, pueblerino, es la jirafa, ¿sí? Incluso lo invita a su casa, va el presidente con el secretario de Estado, y no está Maclellan. Y cuando llega dice, ay, díganles que no estoy, eso no se hace, y menos con el presidente de los Estados Unidos, lo hace, ¿sí? Lincoln lo tolera porque no tiene buenos generales. Todos estos generales sacan pretextos para no atacar, no se arriesgan, ¿sí? También Mary Todd gasta, pero hasta por los codos, y eso le va a causar problemas a Lincoln con sus enemigos políticos en el norte. Incluso la acusan de filtrar secretos militares a la prensa, ¿sí? Luego se hace toda una investigación, es 1862, y se descubre que era el jardinero. Pero bueno, bien, en febrero del 62, Mary hace un baile de gala en plena guerra, mucho éxito, como que la despreciaban muchos, ¿sí? Este baile va a tener gran éxito, pero a las tres semanas muere el niño más brillante de Lincoln, Willie, William, ¿sí? Muere de las fiebres de Washington, ¿sí? Eso lleva a Mary a una profunda depresión, de la que prácticamente no va a salir jamás, ¿sí? Lincoln le permite en la Casa Blanca, ¿sí? Espiritismo, ¿sí? Porque Mary está, que quiere comunicarse con Willie y tiene una costurera mulata, y entonces hay sesiones de espiritismo en la Casa Blanca, ¿sí? Bueno, ha habido muchas cosas en la Casa Blanca, ahora lo sabemos, así que no nos sorprende. Como quiera, Lincoln le pide al general Dan Sickles, amigo de él, vigílala. Entonces, Dan Sickles como general está en la mesa ahí, con los espíritus y todo, ¿sí? Lincoln tiene un problema grave, grave. Los generales del sur son grandes generales y van ganando las batallas. Lee, Jackson, Early, son generales del sur. Las batallas mueren como mosca los muchachos. Decenas de miles de muertos alrededor de Washington, porque querían tomar Washington. Manassas, Antietam, Fredericksburg, Gettysburg, son batallas terribles, ¿sí? Solo en el Midwest, alrededor del Mississippi, Lincoln y sus generales norteños, que no son nada elitistas estos generales, son como Lincoln. Ahí, en ese frente del Midwest y de Mississippi, obtienen triunfos. Y ahí, poco a poco, se va a revelar, aquí puse revelar horror con B, es con V, se revela un gran soldado, que es Ulises S. Grant, futuro presidente de Estados Unidos, ¿sí? Y es el gran general de Lincoln, ¿sí? No teme arriesgarse, va por el rival, sabe que la guerra es total, que hay que echarle ganas. Grant tiene dos subordinados que le van a dar el triunfo también al norte, que son el general Sherman, destructor de Atlanta, lo que el viento se llevó, y el general Philip Sheridan, ¿sí? Ellos son muy importantes, Sheridan incluso va a llegar acá a México, en la época de Juárez. Bueno, Grant le era criticado por todos, ¿por qué? Porque era alcohólico, ¿sí? Y le llegaban a decir a Lincoln, pero tienes un general alcohólico. Y lo que Lincoln respondía, con mucho realismo, era, díganle qué whisky toma, para que lo tomen y a ver si ustedes ganan las batallas, ¿sí? A mí no me importa que esté alcohólico en plena batalla, las gana, ¿sí? Las gana, y bueno, sí va a ser alcohólico. La guerra se despliega en el tiempo, pasan los meses, pasan los años, y entonces los números le van a ir dando el triunfo al norte, ¿sí? Tiene dos, tres veces una economía más grande, quizá más, que el sur, y tiene tres, cuatro veces más población que el sur. Entonces, por la ley de los grandes números en economía y población, el norte tiene la ventaja, y conforme pasa el tiempo, pues el norte va a triunfar. La guerra civil transforma el papel del gobierno, ¿sí? Lincoln aprovecha esa guerra total para desplegar el ideal republicano, de un gobierno activo, interventor, que apoye el progreso y que apoye la economía. Aquí es donde por vez primera abundan los billetes verdes, los dólares que conocemos, ¿sí? El papel moneda para financiar la guerra, ¿sí? No hay inflación, la inflación es leve, ¿sí? Porque, bueno, se manejan muy bien en cuanto a la impresión de dinero crédito. El impuesto sobre la renta, muy bajo, pero generalizado. El gobierno tiene recursos que antes no tenía. El IVA para todos los productos, ¿sí? Justificado por la guerra, y entonces vamos a tener un Estado con recursos. Y un Estado con recursos, entonces, puede actuar, puede desplegar, puede desplegarse en la actividad económica. Tenemos los ferrocarriles, empiezan a atender, acta de tierras, acta de escuelas agrícolas, regimiento de soldados negros, enrolamiento obligatorio, ¿sí? Esto es tremendo, ¿sí? Es la guerra total y entonces cuando cumples determinada edad, puedes, tienes que ir al ejército, ¿sí? Claro, dan permiso de comprar, de pagar tu lugar. Compras a otro muchacho que no está en la edad, ¿sí? Un poco mayor, tal vez, ¿sí? Se puede hacer. Claro que para tu récord no es nada honorable, ¿sí? Pero, bueno, así es. Va a haber revueltas en Nueva York, ¿sí? De los irlandeses, dicen, nos quieren mandar a morir. Hay una película de Scorsese, este, con Leonardo DiCaprio, acerca de eso, y fue terrible, fue terrible. Bueno, Lincoln se va imponiendo porque los mismos periodistas y los mismos ministros de Lincoln no estaban muy convencidos de la capacidad de Lincoln, ¿sí? Era un hombre de Illinois, ¿eh? Y entonces ellos eran puritanos, elitistas, educados, y tratan de suplantarlo en plena guerra, no nomás los generales, ¿sí? Lincoln corta de tajo esto, reúne a los periodistas, reúne a los ministros y dicen, a ver, ¿qué están diciendo? ¿Sí? Simplemente se aclaran las cosas. Lincoln se enfrenta, da la cara, ¿sí? Envejece con mirada profunda, es agnóstico, pero ahora, cada vez más, incorpora en sus discursos una pequeña palabra que antes no tenía, Dios, lo vamos a ver, ¿sí? Lo va incorporando bajo Dios, bajo la mirada de Dios, ante Dios, ¿sí? Hay como un cambio ahí, ¿sí? Robert, en Harvard, tiene astigmatismo, whatever that means, ¿sí? Y no lo enrola, lo van a enrolar después con Ulysses S. Grant como, digamos, asesor, edecán militar de Grant. No quieren que lo maten, ¿sí? Ni Mary ni Abraham Lincoln. Entonces, hacen lo posible porque no se enrole. En el verano del 63, Mary va muy horonda en su carruaje por Washington, cuando se quiebra el carruaje, ¿sí? Es terrible, es un accidente terrible, Mary va a estar en cama dos, tres meses, ¿sí? Se decía que realmente el destinatario de este accidente era Lincoln, ¿sí? Lo querían matar, lo querían inmovilizar. Douglas, Frederick Douglas, es otro, es el líder negro, habla con Lincoln en plena guerra y le pide un trato justo para los soldados negros, ¿sí? Lincoln le dice, no puedo que el trato sea igualitario, ¿sí? Tengo muchos grupos de interés. Pero finalmente Douglas dice después de la entrevista, es el primer gran hombre con el que ha hablado en libertad, ¿sí? La estrella de Lincoln, la imagen de Lincoln va creciendo tremendamente, ¿sí? A fines del 63, Lincoln recupera la mayoría republicana en el Congreso. La había perdido, la había perdido en el 61, no tenía mayoría. Pero bueno, aquí la va a tener. Y en este mes de noviembre es su famoso discurso de Gettysburg, ¿sí? Ahí se libra una gran batalla, seis meses después se inaugura un cementerio, prácticamente con soldados, las tumbas anónimas de muchachos en ese cementerio. El discurso anterior va a durar dos horas y va a ser uno de los grandes oradores de Estados Unidos. Lincoln hace su discurso en tres minutos, después de este discurso de dos horas, ¿sí? Y es ahora un clásico. Comienza diciendo, hace 84 años que nuestros padres dieron vida en este continente a una nueva nación, concebida en la idea de que todos los hombres hemos sido creados iguales. Y termina. Y que esta nación, bajo Dios, pueda ver renacer la libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no perezca en esta tierra. Es un discurso vibrante. Dice Gary Wills, uno de los grandes estudiosos de este discurso, que este discurso crea el discurso político moderno, una retórica popular, una retórica bíblica, directa al asunto y envuelta en una visión, la visión de los Founding Fathers. O sea, decir las cosas sencillas, cotidianas, pero envueltas en una filosofía. A fines del 63 viene el informe del año y Lincoln apunta que hay que reconstruir el país. Ya sabe que van a ganar. El chiste es cuándo, pero ya sabe que van a ganar. Someter a los pieles rojas. Ciudadanizar a los afroamericanos. No los vamos a enviar a Liberia. Los vamos a libertar a todos. Como ya siente que van a ganar, él ahora dice, vamos a un paso adelante a abolir, abolir la esclavitud. Esta media hora se está convirtiendo en una hora, ¿verdad? Ya me di cuenta de hace tiempo, pero bueno, porque vio sus miradas así como diciendo, no cumpliste, no cumplí, I'm sorry, ¿verdad? Lo siento. Bueno, y habla también de una amnistía general. Es muy importante. Había halcones cerca de Lincoln que decían amnistía no. No, el sur provocó esto, que pague todo. Había gente vengativa. Lincoln no, no va a ser así. Lincoln va a querer reconstruir el sur y tenderle la mano al sur. Somos norteamericanos todos. Bien, en el 64, año de reelección, es problemático porque Lincoln tiene a Chase, que era el secretario del Tesoro, como opositor de Lincoln. Y tiene, en el Partido Demócrata del Norte, tiene al general McClellan como rival. La gente está cansada de la guerra. Muchos quieren negociar. En New York, era el Tribune, dice, vamos a negociar ya. Es too much esto, ¿sí? Y Lincoln va a ser apoyado por los generales, ¿sí? Grant, Sherida, Sherman. Le van a ir ganando terreno al sur. Van a destrozarlo, ¿sí? No van a dejar piedra sobre piedra en algunas ciudades. En Atlanta la destruyen totalmente, ¿sí? Y eso le va a dar fuerza a Lincoln para ganar la reelección. Lincoln le debe la reelección a estos generales desconocidos del Midwest, encabezados por Grant. En junio, es el candidato republicano, ¿sí? Grant se enfrenta a Lee y le dice a Lincoln, es cuestión de meses, lo voy a vencer, ¿sí? Voy por él. Sherman arrasa Atlanta, Sheridan destroza, hasta en cuatro ocasiones al gran general Yuval Early del sur. Día de la elección, noviembre del 64, Lincoln en su oficina en Washington. Va y viene al cuarto de telegramas en el Ministerio de Guerra. Va y viene de la Casa Blanca al cuarto de telegramas. Come una sopa de ostras, por si estaban interesados, ¿sí? Con su secretario John Hay y el periodista Noah Brooks, lincolniano hasta las cachas, protegido por Ward Hill Lammond, su guardaespaldas, que intuye la bala asesina. Lincoln arrasa a McClellan, 212 votos electorales a 21, y lo supera aparte por un millón de votos de ciudadanos. Arrasa a Lincoln. Y entonces dice, contra la esclavitud, ¿sí? Contra la esclavitud la vamos a abolir. Promueve la enmienda 13, se batalla en la Cámara de Representantes, en el Senado arrasa, ¿sí? Y es la película de Lincoln, de Spielberg, ¿sí? Estos momentos en que está a punto de ganar la guerra, pero promueve, va a negociar en la Cámara de Representantes la enmienda 13. Lincoln empieza a negociar con los confederados, con diferentes líneas, depongan las armas, reconozcan la enmienda 13, el costo de su derrota, ¿cuál es? ¿sí? La abolición de la esclavitud, ¿sí? Pero, en un principio, Lincoln quiere negociar a cinco años, ¿sí? Y se les va a indemnizar por cada esclavo. Ya después no, ¿sí? Obviamente, los rebeldes, los confederados dicen, no, no aceptamos. Y los halcones dicen, jamás se te ocurra negociar eso, ¿sí? Entonces, Lincoln está entre dos fuegos, como siempre. Cuidado por guardias, se escapa de ellos, ¿sí? Le toman el juramento. ¿Quién? Su opositor. Lincoln lo quita del tesoro, pero lo nombra juez supremo de la Corte de Justicia. Y él le toma el juramento en Washington, en marzo del 65. Lincoln está tranquilo, parece sabio, sencillo. Las líneas más citadas de su discurso, de toma de posesión número dos. Sin malicia para nadie, con caridad para todos, seguros en el derecho, según Dios, reconstruyamos nuestra nación, curemos sus heridas. Es un discurso, ¿sí? Misericordioso. Esa es la palabra. Con el sur. Los políticos no hablan ese lenguaje. Lincoln sí. Es algo más. La gente se da cuenta que es algo más. Walt Whitman, el gran poeta, lincolniano y de la democracia de masas, ve una tristeza profunda en el rostro de Lincoln. Que, por cierto, bueno, Whitman tiene el gran poema Mi Capitán. Oh, mi capitán. ¿Sí? Sobre Lincoln. Es un poema fabuloso. Lincoln se enferma después de ganar las elecciones, ¿sí? De cansancio, y empiezan a tener los sueños extraños. ¿Sí? Mary, por su parte, despliega sus celos. Y frente a los oficiales del ejército, ¿sí? Se pone al tú por tú con la señora Ord, ¿sí? La mamá de la esposa de Jerónimo Treviño después, ¿sí? Y, con toda razón a la mejor, con la princesa Inés de San, ¿sí? Que después va a andar acá con Juárez. Sherman, profeta de la guerra total, destruye Carolina del Norte. Gran está a punto de destruir a Lee. Lee evacúa Richmond. Lincoln entra ahí, vitoriado por soldados negros. El 9 de abril, Lee se rinde. Y el actor, John Wilkes Booth, de familia de actores, sureño, quiere matar a Lincoln. Lincoln para él es un César que ha destruido las libertades republicanas. Lincoln piensa en la reconstrucción y en la unidad. Es unos días después, una semana después de haber triunfado, de haber ganado la guerra, de la rendición de Lee. Es el viernes santo, 14 de abril. Los Lincoln y unos acompañantes, el senador Harris, puse ahí su yerno, ¿no? Era su novio, el novio de su hija, pero bueno, prácticamente su yerno, se va a casar con ella. Van al teatro Ford a distraerse con esta comedia, nuestro primo americano. Un poco antes, cena Lincoln con Mary en la Casa Blanca. Los testigos dicen que, que le dice, hay que ser más alegres, si se acabó la guerra, la ganamos, hay que tener un rostro alegre y, ¿sabes qué? Después de estos cuatro años próximos, me voy a California, a descansar y quiero ir a Tierra Santa. ¿Sí? Lo ovacionan en el palco presidencial del teatro Ford. ¿Sí? Luego, el drama lo absorbe, la comedia. Está súper atento Lincoln. John Wilkes Booth era un conocido del teatro. El guardaespalda de Lincoln se va a tomarse un refresco. John Wilkes Booth entra, como Juan por su casa. ¿Sí? Tiene una pequeña pistola, las famosas Derringer, ¿sí? Le pone la pistola arriba del oído izquierdo a Lincoln. La bala atravesa el cerebro, lo destroza. ¿Sí? Wilkes salta al escenario por una cortina, ¿sí? Se disloca el tobillo, se lo lastima fuertemente y grita ¡Sig Semper Tyrannis! ¡Muerte a los tiranos! La herida de Lincoln es mortal. Se traslada el cuerpo a una casa de huéspedes en frente del teatro. No pueden llevarlo a la Casa Blanca, se teme que al moverlo tanto fallezca. ¿Sí? Mary exclama ¡Oh Dios! He traído a mi esposo a la muerte. Puede ser. Mary pide que traigan al niño preferido de Lincoln, al más chico, a Todd. Tráiganlo. Su voz va a hacer despertar a mi esposo. ¿Sí? Claro, ya la gente dice ya no se puede hacer nada. Llega Robert Lincoln, el primogénito, su secretario, John Hay, la gente de su entorno íntimo, Halleck, Wells, Stanton, el secretario de guerra y Sumner, el gran senador, el gran senador republicano. A pesar de los ruegos de Mary que insiste en el oído de Lincoln, habla, 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 Lincoln no pronuncia una sola palabra. Muere a las 7.22 de la mañana. Es sábado de gloria del 15 de abril de 1865. En el momento en que expira, el secretario de guerra, solemnemente, inspirado por la historia, dice, ahora pertenece a la historia. Y bueno, así es efectivamente. Entra en la eternidad. Un gran hombre, un gran hombre, un gran político, pero sobre todo un gran hombre, me parece a mí. Bien, dejamos a Lincoln por la paz, descansa en paz a Ram Lincoln y vámonos con Winston Churchill. ¿Verdad? Vámonos con Winston Churchill. Vamos a ver aquí, guardamos y guardamos. Por cierto, algunos de ustedes me pidieron lo de Churchill. Tengo un problema con lo de Churchill porque mi material de Churchill y el material, creo que, de Stalin, y de Mao, no lo tengo todo, no lo tengo todo en pantalla, se me echó a perder donde lo tenía y he tratado de restaurarlo. Pero como quiera, por lo pronto, les voy a mandar la próxima semana a todos los que me han enviado su correo, me han dicho, sí, claro, claro, ahorita me lo dan con mucho gusto y les envío al menos el resumen que yo tengo o lo que yo tengo de Churchill, aunque no esté completo. ¿Verdad? Voy a batallar ahí con algunos personajes porque se me echaron a perder las fuentes originales donde tenía el material. Pero bueno, vámonos con Churchill, es otro gran personaje, él nace en 1874, muere en 1965, una vida muy prolongada, casi de 90 años, bueno, de 91 años, 1874, 1965. Es un hombre que al paso del tiempo su estatura crece más. Hay hombres, grandes hombres que al paso del tiempo se empequeñecen. Churchill es al revés, cada vez que pasa más tiempo su estatura es más y más grandiosa. grandiosa. Últimamente, en los últimos, no sé, cinco años, hemos tenido como películas que lo han popularizado aún más que entre los conocedores. Entonces, es una figura guau. Obras de teatro, recientes también, sobre los tres días, cinco días, la película sobre Dunkerque, etcétera. Hay muchas cosas, mucho material popular sobre Churchill. Aquí me atengo a Isaías Berlín. Berlín es uno de los grandes estudiosos de las ideas del siglo XX, de origen ruso, emigra, vive en Inglaterra, ya murió. Y él tiene un pequeño libro, él conoció a grandes hombres del siglo XX, sobre todo ingleses y norteamericanos. Y tiene un libro que se llama Impresiones Personales. Y en ese libro de Impresiones Personales dedica un capítulo espléndido a Churchill. y dice, bueno, yo aquí voy a escribir un elogio a Churchill. ¿Por qué lo admiro? ¿Por qué lo elogio? Porque es un hombre que defiende la libertad frente a los totalitarismos del siglo XX. Es un hombre que defendió la libertad frente al totalitarismo nazi y frente al totalitarismo comunista o frente al estalinismo. Es un hombre que ejerce el liderazgo cuando es más difícil, cuando estás solo y cuando estás derrotado. Nunca se va a un búnker como Hitler. Da la cara en los borbandeos. Sale en las madrugadas a visitar a la gente a la cual le destruyeron sus casas, sus hogares. Que perdieron sus niños, sus hijos, su esposo. Ahí está él. Y también los reyes. Los reyes de Inglaterra no abandonan Londres. Están en Westminster, en el Palacio, en Buckingham. Ahí están. Muy diferente a los jerarcas que dan la cara cuando son buenas noticias. Pero no dan la cara cuando hay malas noticias. Churchill es un tipo guau. Porque ante la derrota y la soledad da la cara. Tiene una gran capacidad, dice Berlín, para cristalizar emociones e ideas en palabras contundentes. Es un gran orador. Ah, las palabras se las lleva el viento. No siempre. No siempre. ¿Sí? Los discursos de Churchill movieron a Inglaterra. Movieron a Estados Unidos. Nada más los discursos. Porque Inglaterra estaba prácticamente derrotada. Tenemos el poder de la palabra. Como dice el Evangelio de Juan. En el principio era la palabra. No la imagen. ¿Por qué no hay imágenes? No, no. Hay palabras. En el principio era la palabra, no la imagen. ¿Sí? La imagen es de la posmodernidad. Hay que tener cuidado con ellas. ¿Sí? Pero dicen más que mil palabras, efectivamente. Así es. Hay que tener cuidado. ¿Sí? La palabra. La palabra tiene la última palabra. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, Churchill es un hombre que a través de la palabra mueve. Mueve voluntades. ¿Sí? Y se enfrenta a la esclavitud. Hubiera sido la historia muy diferente ¿Sí? Si Hitler hubiera ganado. No hay duda. Hay muchos hitlerianos, pero yo no sé por qué. ¿Sí? Es un enemigo de la libertad, de la civilización de Occidente. Es Churchill un aristócrata. No va a negar la cruz de su parroquia nunca. Es un populista. No tropical, chico. Es un populista y vamos a dar a entender en qué sentido, en qué sentido es populista. Es un hombre rico, pero paternalista. Que cree que los ricos tienen un deber para con la gente pobre. Ese es el populismo inglés. ¿Sí? Pertenece al partido conservador. ¿Sí? Y dentro del partido conservador está dentro de una corriente donde dice los conservadores tenemos que ver por los obreros. Los empresarios liberales no ven por sus trabajadores. Los conservadores, dueños de las tierras, vemos por los trabajadores. Esa es la democracia Tory o la democracia conservadora. Esa corriente a la que va a pertenecer Churchill heredando obviamente las ideas de su papá Randolph Churchill. ¿Sí? Es un romántico, el último gran romántico del siglo XX. ¿Sí? Es un hombre que cree en la aventura, en el poder de la voluntad. ¿Sí? Esos codos de Churchill así y dice me voy a aprender esto de memoria y se lo aprende. ¿Sí? La voluntad, la disciplina. Bueno, los regios sabemos eso un poco. ¿Verdad? Sabemos el poder de la voluntad. Es un político de élite, educado, leído, lee bastante y lea los clásicos. ¿Sí? En la era de masas. Es un político de élite, ¿sí? Que se mueve como pez en el agua en la era de masas, como lo dice este historiador húngaro-americano John Lukács. Es, es un soldado de los poemas y de los cuentos de Rudyard Kipling. ¿Sí? El libro de la selva. Kipling nace en la India, es británico y va a ser un cantor del imperialismo inglés en la India. ¿Sí? Y de esos cuentos y esos poemas de Kipling en donde él habla de los soldados británicos en la India que cumplen su deber y de ahí sale Churchill también. Churchill se identifica con toda esta literatura kipliniana. ¿Sí? En su vida, mujeres fuertes, mujeres fuertes, su nana, Miss Elizabeth Ann Everest. Fueron las primeras palabras que pronunció. Wum. Wum. Era su nana. ¿Sí? Va a tener el retrato de Wum hasta 100 años después prácticamente. Bueno, no tanto, 1965. No el de su mamá, el de su nana, como buen niño británico, aristócrata. bien, su mamá, bellísima, Jenny Jerome Churchill, heredera de una fortuna periodística norteamericana. ¿Sí? Fría, la idealiza Winston como una princesa. ¿Sí? Él le habla, él le dice mi estrella matutina. ¿Verdad? Bueno, la idealiza, realmente Jenny es muy fría. Vamos a ver cosas de ella muy interesantes o muy escandalosas, como quieran ustedes verlo. La esposa de Churchill, Clementine Josier, de un poquito, digamos, 10 años, 10 años más joven que Winston. Inteligente, tímida, ¿sí? Con un matrimonio en 1908, ya avanzado el día de Churchill, Churchill tiene 34 años, ¿sí? Cuando se casa con ella y van a tener cinco hijos. Un desastre en la familia, un desastre. O sea, Churchill es un gran nombre en la historia, pero en la familia, híjole, ¿sí? Descuidó a sus hijos. Solamente la más pequeña, Mary, precisamente como fue la más pequeña, no le influyeron sus papás, va a ser la más normal, whatever that means. ¿Ok? Bien, el papá de Churchill, Lord, Lord Randolph Churchill, 1849, 1895, vive 46 años, se enferma de sífilis, terrible, ¿sí? La sífilis le pega en el cerebro, prácticamente lo paraliza, lo vuelve un vegetal. Este papá es su modelo político, va a tener una carrera meteórica en la política británica, es un Tory populista, que bueno, no lo había inventado Randolph Churchill, sino de Israelí, ese ministro, primer ministro de conservador inglés de origen judío, Benjamín, Benjamín, de Israelí, bueno, de Israelí creía en esto que comentamos, que los aristócratas tenían que ver por los trabajadores, ¿sí? de Inglaterra, ya que los empresarios liberales no veían por sus trabajadores, los Tory tenían que asumir esa responsabilidad. Lo admira mucho a su papá, ¿sí? Pero su papá siempre se mantiene distante, nunca está contento con su hijo, ¿sí? Nunca. Churchill va a decir que él tiene siempre a su lado un perro negro, la depresión, ¿sí? Siempre la depresión a su lado y cómo no, ¿sí? Ya vemos que no se siente realmente amado, no se siente amado ni por su mamá, que es una belleza, que le interesa más las conquistas, ni por su papá, que le interesa su carrera y que desprecia a su hijo como un tonto, ¿sí? ¿verdad? Entonces, la depresión siempre va a estar, The Black Dog siempre va a estar ahí al lado de Churchill. ¿Cómo lo combate Churchill? Ocupándose, 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 ocupándose y ocupándose, ¿verdad? Por eso escribe mucho, por eso hace muchas cosas, por eso tiene muchas aventuras militares, políticas, no aventuras sexuales, él va a ser un hombre de una sola mujer, algo muy raro en la élite inglesa, de hecho a veces se comentaba, oye, ¿cómo haces tantas cosas? Y él respondía, porque no ando con mujeres como ustedes, no pierdo el tiempo, ¿verdad? Mejor escribo libros, pinto, edifico casas, entonces, es un hombre súper activo, súper activo, hace muchas cosas, efectivamente. El papá le va a alegar, de acuerdo al doctor, al doctor Moran, Lord Moran, que es el doctor privado de Churchill, que lo acompaña básicamente toda su vida adulta, le va a alegar la religión de Churchill, ¿sí? King and country, el rey y la patria, patria y rey, rey y patria, ¿sí? Que nos puede parecer muy conservador, pero a Churchill es su brújula. Churchill es algo inusual en muchas cosas, es uno de los pocos, algunos dirían el único líder británico que no se educa en Osbridge, ni es egresado de Osford, ni es egresado de Cambridge, ¿sí? No es egresado de ningún lado, ¿sí? Y sin embargo, su cultura es asombrosa, ¿sí? Tiene una ética del Antiguo Testamento, cumplir el deber, cumplir el deber, el que la hace, la paga, ¿sí? No tiene aventuras de pareja, su vida es pública, todo es transparente, ¿sí? No tiene amigos, no tiene amigos, tiene camaradas políticos, ¿sí? Las famosas 3B, eran los camaradas políticos de Churchill, detestadas por su esposa, los tres, no los podía ver ni en pintura, ¿sí? F. Smith, Lord Birkenhead, abogado y político, aliado de Churchill siempre, Max Eidkin, Lord Biberbrook, magnate del periodismo, súper amigo del dedo chiquito de Winston Churchill y el secretario privado de Churchill, Brendan Bracken, ¿sí? Las 3B famosas. Es un hombre que habla, 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 habla y habla y habla, es un monólogo, estar con él es un monólogo, pero es un monólogo divertido, ¿sí? Bueno, conozco algunas personas que tienen monólogos y digo, ya, ¿verdad? Así como a veces ustedes piensan de mí, estoy seguro, ¿verdad? Dicen, ¡ay, ya! Ay, qué bueno que ya va a ser las 2 y media, ¿verdad? Bueno, ¿sí? Pero Churchill a nadie cansa, es divertido, ¿sí? Habla de historia, habla de las cosas, de la vida, etcétera. Es un apasionado por la historia, escribe libros de la historia, ¿sí? Al final de su vida, bueno, no al final, después de la Segunda Guerra Mundial, decía Churchill que como temía el juicio de la historia, él escribía libros de historia, ¿sí? Decía, para yo también poner ahí mi opinión, al menos. Escribe muchos libros de historia, la crisis mundial sobre la Primera Guerra Mundial, la biografía de su antepasado, el duque de Marlborough, el famoso Mambrough, ¿sí? Una historia de los pueblos de habla inglesa, de Inglaterra, de Estados Unidos y sus memorias de la Segunda Guerra Mundial, quizá las memorias más importantes del siglo XX. Es un defensor de la libertad a la inglesa, de la vida parlamentaria, de la responsabilidad del hombre blanco, ¿sí? Él asumía la idea de que el hombre europeo, el hombre blanco europeo, tiene una misión, la de civilizar el mundo. Gandhi es un hombre, es un campesino con taparrabos, ¿sí? Va a estar en Cuba, Churchill, va a decir, los hispanoamericanos son muy buenos para conspirar, pero no se saben a gobernar, necesitan que otro los gobierne. ¿Será cierto? No sé, ¿verdad? ¿Sí? Qué bárbaro, es un imperialismo. Pues sí, pero no sé si sea real o no. Pero bueno, él hablaba de eso, de la responsabilidad del hombre blanco que asumía de Kipling. Kipling en sus textos decía eso, el hombre blanco tiene una gran carga, ¿sí? La de gobernar a los demás, ¿sí? Claro, para Kipling gobernar a los demás pasaba por gobernarse a sí mismo. ¿Cómo puedes, cómo puede un ciego guiar a otro? No puedes. Entonces, tienes que gobernar a ti mismo, ser disciplinado, cumplir tus deberes y entonces sí, puedes aspirar a gobernar a los otros. Cree que el Estado debe tener límites, pero al mismo tiempo, sorpresa, ¿sí? Cree en un Estado en donde los ricos sean responsables de los pobres, no los abandonen a su suerte o no digan muy campantemente, ay, es porque no le echan ganas. ¡Ah! No, ¿a poco tú le echas muchas ganas? ¿Verdad? Lo que somos en la vida prácticamente es porque la vida nos ha dado todo. Si eres rico es, la vida te lo dio. No, yo lo hice por mí mismo. Te dio el talento para hacer el dinero. No es tuyo. Y el pobre le dio el talento para no hacer nada. Eso hay que entender, ¿verdad? Hay que tener compasión. Pones en el lugar de los otros, ¿verdad? A veces estamos deprimidos. Hay una forma muy fácil de salir de la depresión. En lugar de verte en el espejo, ve por la ventana todos los que te necesitan. Ocúpate de ellos. Bueno, ocupémonos. Porque de repente yo también tengo The Black Duck. ¿Ok? Cuando llego aquí lo dejo allá afuera. ¿Sí? Pero bueno, entonces, es una cosa muy importante para un inglés. Admira París, admira Francia, como el rey Eduardo VII. Es un admirador de Clemenceau, el gran político francés, de Foch, o Foch, el gran militar francés de la Primera Guerra Mundial. Es enemigo acérrimo de Hitler y Stalin. Oye, pero se alió con Stalin. Churchill dijo, para vencer a Hitler soy capaz de aliarme con el diablo. ¿Vale? Y se alió con el diablo, con Stalin, porque era el diablo. Sí, pero no crean que lo admiraban ni mucho menos. Historiador favorito de Churchill, Edward Gibbon, 1776 más o menos. Y la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. Ese va a ser el modelo para escribir sus libros de historia. En este libro de Gibbon sobre el Imperio Romano, Gibbon exalta esta dinastía de emperadores antoninos del 100 al 200 después de Cristo. Trajano, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio, cuatro grandes emperadores. ¿Sí? Y ese va a ser el modelo para el Imperio Británico a la Churchill. Tenemos que crear un Imperio Antonino, liberal, progresista, responsable. ¿Sí? Muy bien. Infancia y Juventud de Winston, el joven león. Nace en el círculo íntimo de la élite victoriana. No es un aristócrata X, es un aristócrata con A mayúscula. ¿Sí? Y sin embargo, va a ser ajeno a la aristocracia. Por una sencilla razón. ¿Sí? No hereda patrimonio. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Trabajar. Y eso lo aparta de los aristócratas. ¿Sí? Que hacen muchas cosas, pero no trabajan. Entonces, él se la pasa trabajando. Escribiendo libros, escribiendo artículos periodísticos, dando conferencias. Gana mucho dinero. Se sabe promover muy, muy bien. Incluso ya, ya ganador de la Segunda Guerra Mundial, una marca de puros es patrocina esos puros. gana mucho dinero. ¿Sí? Porque, bueno, él era un fumador o mascador de puros empedernidos. ¿Se acuerdan que fue a Cuba? Ahí tomó él dos hábitos, dice, bueno, ahí tomó cuatro hábitos. ¿Sí? Dice él, hábitos cubanos. Primero, la siesta. ¿Por qué hago tantas cosas? Porque tomo siesta, dice él. ¿Verdad? Bueno, este, eso en la hamaca allá en el trópico cubano, chico, ¿verdad? Otra cosa, los sabanos. Antes de Fidel Castro, él fumaba mucho, ¿verdad? Este, otra cosa, el whisky. En Cuba se aficionó al whisky, al whisky inglés, ¿verdad? El escocés, ¿verdad? Y otra cosa, a leer, a leer, leer los clásicos, no pierde el tiempo con, hay este bestseller, no, no, los clásicos, los que no hay vuelta de hoja, ¿para qué pierdes el tiempo en este bestseller? Un clásico significa leer mil cosas, ¿sí? Va a Cuba como a los 22, 23 años, sí, casi al principio de su carrera, de ahí que lo programe, lo programe Cuba. Su familia, ¿de dónde viene? Viene el duque de Marlborough, de John Churchill, el gran héroe de la guerra de 13 años, que dura 13 años, ¿eh? 1700, 1713, ¿sí? El duque de Marlborough es el, uno de los grandes héroes militares de Gran Bretaña y de hecho el parlamento le da más honores, más regalos que a Wellington y que a Nelson, ¿sí? O sea, es un hombre guau. Termina su vida política, este, el duque de Marlborough, acusado de corrupción, ¿sí? Pero, obviamente, tiene el palacio de Blanheim, este palacio es uno de los grandes palacios de la aristocracia inglesa. Funda una familia inestable, excéntrica, pero de gran energía, ¿sí? El séptimo duque de Marlborough es el abuelo de Churchill, ¿sí? Tiene una vida austera y piadosa para restaurar Blanheim, porque los anteriores duques habían malgastado la herencia. El octavo duque tío de Winston, el octavo duque es hermano de su papá, de Lord Randolph, ¿sí? Tiene un matrimonio norteamericano, típico de los aristócratas ingleses. Se van con millonarias americanas para revitalizar su patrimonio. Sonny, que es primo de Winston, es el noveno duque. Y Sonny nada más, nada menos y nada más, se casa con una chica Vanderbilt, ¿eh? Ya dirán ustedes, ¿sí? Pero, su vida pecaminosa es rechazado por esa vida pecaminosa por los reyes de Inglaterra, que tienen una vida impecable, ¿verdad? Bueno, ¿sí? Con todo respeto a la realeza británica, ¿sí? Winston va a escribir cuatro tomos en torno a su tatara tatar abuelo, a John Churchill, ¿sí? 1933 a 1938. Es el gran biógrafo de Mambrú, del duque de Mambrú, uno de los grandes héroes y guía de la carrera de Churchill. Vamos, vamos terminando, ¿sí? Déjenme nada más comentar esto y ya nos vamos. Lord Randolph Churchill, el papá de Winston, sigue a la aristocracia inglesa, se casa con una heredera de una enorme fortuna hecha en el periodismo neoyorquino, es Jenny Jerome de Nueva York, ¿sí? Jenny es bella, es coqueta, hará vida separada porque Lord Randolph, Randy para los amigos, ¿sí? Tiene sífilis, ¿sí? Y entonces, bueno, lo va a cuidar al final de su vida, pero ella hace lo suyo, ¿no? Nada más para, después lo vamos a decir, ¿verdad? Lo vamos a recordar, nada más para que se den una idea, ella se casa tres veces, muere Lord Randolph en 1895 y luego ella se casa, tiene 46 años, se casa con uno de 20. Luego tiene 64 años y se casa con uno de 40. ¿Ok? Bueno, no más les digo, no más les digo, prefigura la posmodernidad. ¿Ok? Bueno, aquí nos detenemos y continuamos la próxima sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.